Buenos días eléctricos, hoy os presento una moto que llevo probando dos días y me ha recordado a la Piaggio Fly, a la época dorada de la Runner, es una moto que siendo eléctrica tiene el espíritu y el alma de 1 a 2 tiempos, porque es acelerar y se vuelve loca, acelera de 0 a 50 en poco más de dos segundos y medio, lo que es una brutalidad y además es la primera low cost con ABS, lleva dos baterías de 72 voltios a 27 amperios, lo que hacen un total de 54 amperios, dando una autonomía dando a tope de unos 60-70 kilómetros, cosas buenas que tiene esta moto, pulsando tan sólo dos veces este botón nos abre el asiento, un asiento que entra un casco integral o si queremos podemos añadir una tercera batería, cosa que ampliaríamos aún más la autonomía de este vehículo, además tiene el control de velocidad el cual nos permite ir a 90 pulsar el botón y dejar de acelerar constantemente. Arrancamos la Segway E300, Special Edition, la respuesta del acelerador es rápida, la velocidad el 0 a 50 la alcanzamos en tan sólo 2,89 segundos, es brutal, esta moto tiene una aceleración increíble, calidad Segway sin dudas, hemos salido de los primeros en todos los semáforos, adelantando sin problemas a todos los vehículos, es una moto muy cómoda para la ciudad y ligera para meterse entre los coches, entramos y salimos de las curvas de una manera ágil, fácil, ya que esta moto es muy cómoda, la suspensión es suave y cómoda, nada de una suspensión rebotona, se mantiene aislado de todas las irregularidades del terreno, el espacio para el conductor no es muy amplio pero te permite una posición erguida y favorable para la conducción en el ciudad, de hecho la gente de Segway cree en el triángulo dorado, que es un equilibrio entre la moto haciendo un triángulo epilátero, entre la posición de la moto, los brazos, una postura realmente cómoda. En cuanto al comportamiento de la batería, la moto se comporta como una campeona, haciendo prácticamente 50 km todo el rato a tope, en el momento que hagamos mixtos con una retención y demás, o incluso añadamos la tercera batería, vamos a hacer unos 80 km sin problema a tope, lo que se traduce yendo en una conducción mixta en unos 130-140 km, lo que me parece una burrada. Además, lo que más mola de esta moto, es que tiene la función hold, que es dejando pulsado el freno, se queda en parada pendiente, luego al acelerar directamente se quita, pero como estáis viendo en el marcador, la H que se pone en el semáforo es súper cómoda, porque la frema. Eléctricos, después de esta videopreba, la moto hizo 50 km yendo a máxima velocidad, con velocidades juntas de 116 km hora, lo que está muy, muy, muy bien. Si hubiéramos mantenido el ritmo, si hubiéramos bajado la velocidad máxima, mejor dicho, y hubiéramos hecho unos 20 km más, pero claro, íbamos todo el rato a tope, a tope, a tope. Y lo que os recomiendo es que os suscribáis, le deis a like y apoyéis la movilidad eléctrica.